Buenos días, otro viernes. Me encanta, ¿saben que me encanta estar con ustedes los viernes? Porque siento que los puedo ayudar a hacer algo para el fin de semana. Me encanta. Nunca había cocinado los viernes antes en televisión. Siempre me tocaba los lunes, los miércoles, los martes, los viernes. Nunca. Me encanta. El mejor día de la semana para cocinar y poder pasarte una buena receta para hacer para el fin de semana y disfrutar en familia con los que querés, sin apuro. Así que hoy voy a hacer, en realidad, una torta flan, flan torta, no sé cómo quieran llamarlo, que varias veces me han dicho, me han comentado, ¿cómo haces eso? Quiero hacer eso. Quiero hacer esa torta que es como un flan y arriba tiene una torta. Se hace todo junto. Sí, es fácil. Y vamos a usarlo, ¿sí? Te lo voy a mostrar. Yo voy a pensar que vos no tenés una batidora planetaria, o como las que tengo yo en las quichas, que son bárbaras y que batís huevos, yemas, todos juntos y no pasa nada. Pienso que vas a tener tenedor, batidor de alambre o batidor de mano. Entonces, te voy a enseñar a hacer un bizcochuelo, que es un bizcochuelo clásico, que te va a servir también si querés para torta de cumpleaños. ¿Qué partís? Yo acá lo hice de tres huevos porque necesito una capita finita y mi flan, que además voy a hacer flan de coco. Pero el procedimiento es el mismo y la relación es la misma. Yo estoy usando por huevo 30 gramos de azúcar y 30 gramos de harina. O sea que puse tres huevos, tres por tres, nueve, son 90 gramos de azúcar y 90 gramos de harina. Y entonces, bato las tres claras, agrego los 90 gramos de azúcar para darle firmeza a mis claras. Batimos bien, quedan bien firmes y ahí agregó las yemas. Son tres yemas. Si quieren, esencia de vainilla, ralladura de limón, ralladura de naranja, esencia de almendras, lo que quieran. Si quisieran hacerlo de chocolate, entonces ahí vamos a poner 60 gramos de harina y 30 gramos de chocolate. Pero así te queda bárbaro y súper esponjoso. Saco esto. Cernidor, no lleva a polvornear. Sí, importante. Acá tengo 90 gramos de harina, porque yo lo hice de vainilla, y movimientos envolventes o con un batidor de alambre. No se te ocurra batir acá, porque acá lo que necesitamos es como que preservar. Te conviene, viste, siempre ir en el mismo sentido, ir haciendo movimientos envolventes. Viste que yo no voy para el otro lado, elegir ir en un sentido y voy en ese. Y me aseguro de ir moviendo del centro, de afuera, ¿sí? Hasta que incorporo bien todo, pero siempre en el mismo sentido. Voy hasta abajo y subo, siempre en el mismo sentido. Bien, ahí me queda súper, súper esponjoso. Reservo. Por otro lado, base de flan. Acá estoy poniendo 7 huevos. Estoy poniendo una taza de azúcar. Recuerden que para hacer un flan, es lo que en cocina llamamos aparejo. Que como máximo, o sea, o como mínimo, yo tengo que poner por litro de leche 8 huevos. Si pongo menos de eso, no cuaja, ¿sí? O sea, nunca me va a quedar flan. Si lo pongo pasadito, pongo, como hice yo, acá puse 7 huevos y medio litro de leche, me va a quedar esos flanes bien densos. Otra manera de hacerlo es con leche condensada. Ponen un potecito de leche condensada, la misma cantidad, utilizan esa latita o ese potecito, lo ponen en unidades de huevo y en unidades de leche. Partes igual, huevo, leche condensada y leche. O si no, vamos a poner 7 huevos, medio litro, 600 centímetros cúbicos de leche y una taza de azúcar. Acá agrego la leche. Y simplemente lo que hago es mezclo. Tengo batidora acá, pero en realidad lo podés hacer perfectamente con un tenedor, con un batidor de alambre. Yo aprovecho lo que tengo, que lo tenía al lado, y mezclamos bien. No es que haya que batir. Estos huevos están tan frescos que cuesta que se rompan las yemas. Son bien anaranjadas. Me va a quedar genial este flanque. Ahí, si querés, obviamente, vainilla, lo que vos quieras. ¿Qué es lo que tengo por otro lado? Molde que previamente lo puse directo, no lo pongo en otro lado, lo pongo así, directo, sobre el fuego bajo, con azúcar. Azúcar, aproximadamente tres cuartas tazas. ¿Con agua o sin agua? Les cuento un secreto. Si ponemos el caramelo, o sea, si vamos a hacer caramelo y le ponemos azúcar y agua, no podemos revolverlo, ¿sí? Por nada del mundo, con nada, ni con cuchara de madera, ni nada. Si lo revolvemos, va a haber un punto del almíbar en el cual, por ejemplo, vamos a hacer garrapiñada o lo que sea, y se nos va a cristalizar. En cambio, si yo pongo solo azúcar, puedo ponerlo a fuego bien bajito, lo voy moviendo y me permite moverlo asegurándome de que no cristalice. Lo llevo bien con una cuchara, cuando el molde enfría, ahí lo tenemos. ¿Y qué agrego acá que me olvidé? Este es el flan básico. Yo voy a hacer flan de coco. Le agrego acá una taza y media de coco. A mí me encanta el flan de coco. Entonces, voy a hacer el flan de coco. Y en realidad, ahora me olvidé de ponérselo, pero yo al bizcochuelito que hice, le puse una tapita de esencia de almendras. Porque me encanta la combinación de las almendras con el coco. ¿Sí? Me parece que queda bárbaro. Pero le podés poner esencia de naranja, no tenés por qué ponerle nada, le podés poner chispitas de chocolate, termos resistentes. Como quieres. Y ahora, acá, esto es bien fácil. Volcamos el flan de coco, que si fuéramos a hacer flan solo, esto lo hacemos así, lo ponemos a baño María y ya está. Por un tema de densidad, ¿qué es lo que va a pasar? Me va a quedar el caramelo, arriba, el flan, el coco y el bizcochuelo. Y el bizcochuelo, no tengan miedo, también va a quedar arriba porque va a flotar, ¿sí? Arriba de todo esto. Entonces, no es que se hacen, que la otra vez me preguntaba también una amiga, ¿cómo lo hacés? O ¿cómo se hace? Quiero hacer esa torta que hacía mi abuela, que era como un flan, o que muchas veces son típicas de frontera. Mucho en Brasil se da que lo hacen, ¿sí? Incluso a veces pueden poner frutas, si tienen, yo qué sé, bananas, ¿sí? Hacen el de leche condensada, de repente le ponen bananas, cuando a veces las bananas están como, viste, más blanditas, más viejitas, que no sabemos qué hacer. Bueno, ahí le pueden poner el caramelo, las bananas, arriba le vuelca el flan, ¿sí? Y arriba el bizcochuelo. Esto, así como está, baño María. Baño María, si querés, lo podés poner en una asadera, le podés poner en un bowl, agua, baño María, aproximadamente unos 45, 50 minutos, a un horno moderado, de entre 160 y 180 grados. ¿Para qué? Para que cuaje. Les voy a contar un secreto. Esto lo traje, lo sacudí y no lo di vuelta. Así que verdaderamente no sé qué va a pasar, supongo que va a estar todo bien. Lo que sí tienen que fijarse es, giren así, ¿viste? Para ver. Y sorpresa, me la juego a la una, a las dos, porque esto hay que hacerlo de verdad. Si me queda mal, me queda. A las tres, dejen que baje. Bajó, ahí lo sentí bajar. Con cuidado. Quedó. Quedó. Aplausos para mí. Que quedó barro. Esto, a mí me disculpan, ¿no? Pero ven, bizcochuelo, súper húmedo. Toda una capa de coco, así tipo cocada, coquito, y arriba un flan. ¿Qué le falta? Díganme, díganme. Dulce de leche. Le falta dulce de leche. Así que vamos a agregar, ¡ay! Unos copetes de dulce de leche que se me resbala por el caramelo. Agrego así unos copetes bien pochos de dulce de leche. Ahora saco eso, que me quedó feo, feo, feo. Se me resbala por el caramelo que tiene arriba. Ahí. Vieron que cuando hacemos las cosas de verdad, también nos pasan cosas. Así que, bueno. Pero por lo menos no salió bien. Mirá, te voy a mostrar una porción como queda. Decime si no es un postre súper fácil de hacer y que queda rico. De verdad, de verdad, que queda muy rico. Yo soy media clásica con los postres. A mí me encanta el lemon pie. Mirá. Ahí lo tenés entero. Ahí tenés. La porción de torta, de almendras. El coco en el medio y arriba el flan. Y todo el caramelo, que esto con la heladera te va a quedar así, fenomenal. Ponéle, si querés, un poco más dulce de leche ahí. Y bueno, yo los dejo con esta torta postre ultra pochito. Mezcla uruguaya-brasileña. Así que espero que lo hagan. Espero que les guste. Es muy fácil, muy rico y muy casero. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!